Hola amigos, ¿qué tal? Ya estaríamos cerca de la salida de Éxodo, pues Peso Pluma estaría ya, promocionando su nuevo álbum, y no solamente eso, sino que también, daría adelantos y sorpresas, esto lo supimos, gracias a sus historias de Instagram, el cual dejo un vídeo diciendo. ¡Qué rollo plebada! Soy Peso Pluma, y no se olviden de darle pre-guardar Pre-Save en Spotify a mi nuevo álbum Éxodo. También dejo un mensaje, quiero darles un adelanto, uno de mis temas favoritos del álbum, para que eso pase, hoy me tienen que ayudar, todos a darle Pre-Save a Éxodo en este momento, en cuanto más rápido todos tengamos, pre-guardado más sorpresas, ya adelanto puedo darles. Por otro lado, Peso Pluma obtiene una segunda nominación, esta vez junto a Jim Lucas, en los Latin Music Award Colombia, con su sencillo, la BB Remix, categoría del videoclip del año, ya estamos cerca de la salida de Éxodo, muchos éxitos a doble P, y arriba los corridos tumbados, pero dime qué opinas tú, sobre el mensaje de Peso Pluma, para la ayuda de Éxodo, como también la nueva dominación que ha obtenido, te leo los comentarios, olvides suscribirte, darle like, nos vemos, chau chau.